Buenas, aquí estoy para compartir con ustedes el mensaje que Dios nos tiene para hoy noviembre 25. Tomas las aetas, y hiere la tierra, y él la hirió tres veces y se detuvo, y estalló en ira contra él, el varón de Dios, diciendo, ¿Deberías haberla herido cinco o seis veces? Segunda de Reyes, capítulo 13, versos 18 y 19. Qué notable y elocuente es el mensaje que encierra estas palabras. Jehová pensó que él lo había hecho admirablemente cuando él duplicó y triplicó lo que para él ciertamente era un acto extraordinario de fe. Pero el Señor y el profeta se disgustaron grandemente porque él se paró en la mitad del camino. Él consiguió algo, obtuvo mucho, obtuvo exactamente lo que creyó en la prueba final, pero no obtuvo todo lo que el profeta pensó y el Señor deseaba dar. Él obtuvo algo que es mejor que lo humano, pero no obtuvo lo mejor de Dios. Amado, qué solemne es la aplicación. ¿Cómo escurriña el corazón el mensaje de Dios? ¿Qué importante es que aprendamos a orar con perseverancia? ¿Clamaremos por la plenitud de la promesa y todas las posibilidades de la oración que se hace creyendo? A aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Efesios capítulo 3 verso 20 En los escritos de Pablo no hay ninguna otra colección de palabras semejantes a estas. Todas las cosas mucho más abundante y cada palabra está llena con el amor y el poder infinito de hacer por sus santos que oran. Hay un límite según el poder que obra en nosotros. Él hará por nosotros tanto como permitamos que Él obre en nosotros. El poder que nos salvó, que nos lavó con su propia sangre, nos llenó con poder por medio de su espíritu. Nos guardó en infinidad de tentaciones, obrará por nosotros resolviendo nuestras necesidades más urgentes, nuestras crisis, nuestras circunstancias y ayudándonos en todas nuestras adversidades. Este es el mensaje que Dios nos tiene para hoy. Gracias Dios mío porque siempre nos acompañas a través del camino por esta vida y nos vas a recibir en tu seno después que lleguemos a tu presencia. Cuídense mucho. Todo va a salir bien. Shalom, aleluya y amén. Chau.